Queridos hermanos, tenemos esta alegría de convivir esos días alrededor de la Palabra de Dios Junto a la Palabra de Dios, esos días de retiro para nuestra parroquia Santa Rosa De verdad es un tiempo, tiempo favorable, tiempo de conversión Ya desde ayer en la noche hemos participado con la Santa Misa, la charla, los cantos Este día pues también con los varios momentos de catequesis y con los varios momentos La adoración al Santísimo, el sacramento de la confesión, todo un día de verdad a la presencia del Señor Yo te invito de verdad a bendecir a Dios, que este regalo estar en este monte Como si estuviéramos en ese monte donde el Señor llevó a sus discípulos para que subieran con Él Sentirte de verdad en este lugar a la presencia, a la presencia del Señor que te llama a alimentarte A estar con Él, así como Jesús llamó a sus discípulos para estar con Él A ti también el Señor te ha llamado, ha llamado a nuestro hermano Roberto para que viniera hasta nuestra parroquia Participara con nosotros para que compartiera con nosotros el mensaje evangélico Para mí de verdad son muchas las palabras que he escuchado esta mañana y que me ayudan también A vivir este ministerio que el Señor me ha regalado, a vivir mi fe, a vivir mi bautismo Cada día estoy llamado yo también a renovar este amor, a renovar este deseo de servir al Señor Cada día nosotros, pienso por ejemplo las familias, mamá y papá Cada día con esfuerzos renuevan ese amor hacia sus hijos Un amor de verdad que no se alimenta sino es en el Señor Todo pasa pero en el Señor se alimenta nuestro amor para nuestros hermanos Ahora queridos hermanos pues también nosotros hemos escuchado Desde ayer hemos escuchado estas noticias acerca del dolor para el pueblo francés Para todo el pueblo, para todas las naciones porque no toca solo una nación Toca todas las naciones, todo el pueblo, toda la humanidad El Santo Padre ha enviado ya su oración, ha expresado también su mensaje de dolor y de oración Unámonos como cristianos de verdad unidos a nuestros pastores en este momento de dolor y de prueba Momento de dolor y de prueba para la humanidad, para todas las, para todos los pueblos Queridos hermanos hemos escuchado tal vez habrás visto alguna imagen de lo que sucedió de este acto terrorista Pues bien ahora hermanos yo te invito y te recuerdo Hay un sacrificio, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo El inocente, nosotros hemos crucificado por nuestros pecados a un inocente, el Hijo de Dios Dios ha amado tanto al mundo que nos ha dado a su Hijo Para que aquel que lo vea y crea en Él sea salvado Pues bien hermanos esta noche yo te invito en esta Eucaristía A recordar que a este sacrificio el Señor te llama Te llama a ti y a mí a unirnos a este sacrificio Y el Señor permite que muchos se unan de una manera muy especial a este sacrificio Muchos inocentes se unan a este sacrificio de amor Muchos inocentes se unan Hermanos cada día si pudiéramos escuchar las noticias Si también de verdad muchos periódicos, muchos periodistas nos pudieran transmitir Todo el sacrificio de los niños, todos esos niños que vienen sacrificados por el Dios dinero Cuántos niños vienen de verdad ofrecidos inocentemente por el dinero Desde cuantas clínicas, desde cuantos lugares se ofrecen vidas inocentes Cuantas, cuantos y desde hace años hermanos No solo un día Cada día nosotros cristianos estamos llamados a recordar De verdad a recordar el sacrificio de los inocentes Del sacrificio, los inocentes que pierden sus vidas, sus derechos Que pierden día a día pero que el Señor les une a su mismo sacrificio Como no recordar hermanos de verdad Todos aquellos hermanos desde hace años que están perdiendo sus casas, sus tierras Que son perseguidos y tal vez los periódicos nos presentan solo en una palabra Un medio título, una media estrofa acerca del sacrificio de muchos También de muchos cristianos que están dejando sus tierras y vienen sacrificados Vienen de verdad unidos a un sacrificio Como no recordar hermanos los sacrificios de toda la humanidad y de todos los siglos Sacrificio de los inocentes Sacrificios muchos unidos al sacrificio de nuestro Señor Jesús Ahora hermanos nos dice San Juan Dios ha amado tanto al mundo que nos ha mandado a su Hijo Él muerto y resucitado por nosotros Para que el que lo vea y crea en Él sea salvado Hermanos todos los días tal vez vemos actos terroristas También en nuestros países, también a causa de las maras A causa de los asaltos, homicidios en nuestras regiones A causa del narcotráfico, a causa de muchos Hay muchos que vienen cada día sacrificados Cada día se unen a nuestro Señor Jesucristo muchos Pues bien hermanos a nosotros estamos llamados a mirar al crucificado Si nosotros quitamos nuestros ojos de ese sacrificio Nosotros perdemos la fe, perdemos la esperanza Y buscamos hacer justicia por nuestros puños Buscaríamos hacer nuestra justicia, la justicia del hombre Nuestra justicia con nuestros parámetros Pues bien hermanos si nosotros vemos y contemplamos este amor El amor de un inocente, el Hijo de Dios Que se dio completamente cuerpo y sangre, alma Que se dio completamente por nosotros Ahora si que también nosotros nos unimos Y uniríamos a nuestros hermanos con fe y esperanza Les uniríamos a nuestro Señor Jesucristo Queridos hermanos la celebración de la Eucaristía Nos une a la iglesia en el cielo Y de una manera especial Pues así también nosotros en la presentación de las ofrendas Estamos llamados a presentarnos al altar Y presentar al Señor todos los inocentes Todos aquellas víctimas del terrorismo, del odio, de la violencia De todas aquellas personas que pierden sus vidas, sus derechos Sin tener culpa a causa del terrorismo o por las guerras Ahora queridos hermanos Hemos escuchado hoy en el Evangelio Este anuncio Hay una venida El Señor viene con una justicia El Señor viene a salvarnos Viene a salvar al creyente Viene a rescatarnos De la muerte y de la muerte de nuestros pecados Y delante de ese anuncio La iglesia proclama Con fe y esperanza La justicia de Dios Dios es redención Para el que cree Para el que se convierte Para aquel que se arrepiente Y llora sus pecados Para aquel que lo contempla Y cree e invoca en su nombre Para aquel que le invoca y cree en su nombre Hemos escuchado este Evangelio hermanos De San Marcos Que ya nos prepara a entrar en este tiempo Próximo domingo Celebraremos ya Cristo Rey del Universo Y así la iglesia nos prepara a entrar en el tiempo del Adviento El Señor viene a juzgar a vivos y muertos Y su reino no tendrá fin Nosotros en cada Eucaristía Profesando nuestra fe Lo decimos Y ojalá lo deseamos Y tal vez lo decimos de verdad Invocando su justicia divina Nosotros creemos Que vendrá glorioso Vendrá glorioso Y nos llamará a su presencia Y su reino No tendrá fin Su reino de amor Y su reino de paz Queridos hermanos Hemos escuchado algunos detalles En el Evangelio Muchas veces En los siglos Han habido muchos hermanos Que han buscado Leer e interpretar Los signos En el tiempo En la naturaleza De interpretar Esos Esos fenómenos Como una llegada Inminente De nuestro Señor Jesucristo Querido hermano Querida hermana Todos los días Nosotros estamos Llamados a ser vigilantes Porque el Señor Está presente Y nos olvidamos Que esa presencia Está Está escondida Está presente En el pobre Está presente En el enfermo En el extranjero En el que sufre Está presente En el hermano En nuestro prójimo Pues bien hermanos En el Evangelio Pues escuchamos Hay una gran tribulación Que la humanidad Siente Hay con un deseo profundo De la creación entera Que gime Con dolores de parto La venida De nuestro Señor Jesucristo Pues ahora hermanos Para nosotros En este retiro Y esta gracia especial Para nuestra comunidad Santa Rosa Pues nosotros Estamos llamados A pedirle al Señor De ser vigilantes Vigilantes Porque el Señor Está a la puerta Y aquí que yo estoy A la puerta El Padre y yo Entraremos Y cenaremos Con Él Y entraremos Y daremos Morada en Él Queridos hermanos Hemos escuchado Una profecía En la primera lectura De Daniel Hay una lucha espiritual El Arcángel Miguel Hay una corte celestial Bien Muchas veces Nosotros nos olvidamos Que tenemos un ejército Tenemos la iglesia En el cielo Que reza continuamente Y pide para que nosotros Nos unamos a ellos Y muchas veces Nos olvidamos Que hay un mundo Y que nosotros No nos damos cuenta Nuestros ángeles Dios ha enviado ángeles Para que luchen Contra nuestros enemigos Contra los espíritus Del mal Para que nosotros No caigamos En pecado mortal Y si alguien Ha caído Algún hermano Ha caído Se levante En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Y vuelva a la gracia Y vuelva a la comunidad Y vuelva al cuerpo Místico Vuelva al cuerpo Que es la iglesia Hemos escuchado De verdad Y muchas veces Pensamos Que estos fenómenos Tal vez nosotros mismos Los estamos viendo Que en los terremotos Que en las pestes Que en las noticias Que en el sufrimiento De los pueblos Pues bien hermanos El Señor nos llama El Señor nos llama A entrar En esta En esta óptica En este camino Hacia la eternidad Donde hay dolores De parto Y donde no estamos Solos Donde tú y yo Estamos llamados A dar testimonio De nuestra vida En Cristo Y esa vida En Cristo Es un testimonio Como esposo Como esposa En el amor Diciendo sí A la vida Diciendo sí Al perdón A la reconciliación En el matrimonio Diciendo sí A los hijos Diciendo sí En el amor Y en el perdón A nuestros hijos Diciendo sí A nuestros enfermos A nuestros ancianos Diciendo sí A nuestro prójimo Hermanos Hemos escuchado así En la segunda lectura En esta carta A los hebreos Hay un sacrificio El sacrificio del justo Del inocente Hasta hace algunos siglos Atrás Habían muchos sacrificios De animales Habían muchas ofertas Se ofrecían a Dios Muchas cosas Pero ha llegado El momento histórico La humanidad Ha conocido Este sacrificio Este sacrificio Sacrificio del Hijo De Dios Y Dios Nos llama A unirnos A Él A entrar En su reino Bañados Salvados Por su cuerpo Y por su sangre Queridos hermanos Hermanas Yo te invito De verdad Esta gracia Que has acogido En este día De retiro Como así El día de mañana Que te prepara Ojalá puedas participar También Todo el día De verdad En esta celebración Sea de verdad Una preparación Porque así Como el Señor Llamó a sus discípulos Y tuvo esa manifestación Esa transfiguración Y les llamó A bajar De la montaña Y en ese camino El Señor Les habló De un sacrificio De su pasión Es curioso Encontrar En ese En ese diálogo Jesús Reprocha a Pedro Apártate de mí Satanás Tú piensas Como los hombres Tú piensas Como los hombres Apártate de mí Pues bien El Señor Le advierte Que hay un camino Y hay una cruz Hay un sacrificio Que Él está llamado A cumplir Por amor Por amor A la humanidad Por amor A nosotros Pues queridos hermanos También Saliendo De este oasis Saliendo Saliendo De este encuentro Saliendo De este retiro Recuérdate Como en una montaña Estás llamado A caminar Y a seguir Al Señor Seguirlo A su sacrificio Seguirlo A Él Pedirle al Señor De poder estar Junto con Él Y no escandalizarte Del sufrimiento No escandalizarte Sino todo lo contrario Unirte a este Sacrificio Unirte Al sacrificio De nuestro Señor Jesucristo Por amor Queridos hermanos Una vez más Pidámosle al Señor Por todas esas víctimas Que todos los días Continuamente Vienen sacrificados Cuantos inocentes Cuantas víctimas El Señor Les une A su sacrificio Y en su amor Sabemos Que en su corazón Hay amor Y redención Para toda la humanidad Pues con fe Y con amor De verdad Pedimos por todas Las víctimas De todos los tiempos Y de manera especial Pues para las familias En Francia Y para todos aquellos Que han sufrido Ese momento de dolor El Señor Conceda Paz Serenidad Una vez más A la familia En Francia Y conceda A nosotros Cristianos Unirnos A este sacrificio Cada día Estamos llamados A unirnos A este amor Del Señor Así sea A unirnos A unirnos A unirnos A unirnos Gracias por ver el video.